Bueno, me encuentro con Fernando San Martín aquí en el escenario de Genia, a punto ya de alargar la próxima función. Fernando, gracias por esta nota. Y bueno, te decía recién fuera de micrófono, ¿só algo de San Martín? Ojalá, mira, creo que sí, pero en realidad mi apellido al ser San Martín es porque lo anotaron mal a mi abuelo cuando vino de España. Es más, a la hermana de él sí le anotaron San Martín, o sea, a mí me arruinaron todos los trámites, las marquesinas, todo. Espero que lo pongan bien abajo. Vamos a tratar de ponerlo bien. Fer, bueno, la verdad con otro desafío que se las trae para este año, porque el año pasó, te tocó imitar nada más y nada menos que a Sandro. Y en esta oportunidad a Cacho Castaña me decían. Sí, a Sandro ya tenía las... En realidad lo sigo haciendo a Roberto hace 15 años que lo hago y no era tanto desafío porque ya lo venía masticado el personaje acá. Sí, era el desafío de hacerlo con Fátima. Y este año es triple desafío, porque además de Cacho, hago yo a Manuel Serrat y a Joaquín Galán con Fátima que hacemos un cuadro de Pimpinela que es maravilloso. Así que sí, tengo que estar a la altura de las circunstancias, a la altura de Fátima y a la altura también de la imitación que yo traía de Sandro. O sea, trato de que esté todo al mismo nivel. Bueno, me decían recién que hace poquito Mario Pereira te hacía una nota en la LV3 y que bueno, él cerraba los ojos y parecía que estaba con Cacho Castaña adelante. Sí, bueno, está bueno eso, porque eso es el fruto un poco de lo que da tanto laburo en casa, tanto laburo de investigación, de estudio mucho. Y bueno, después eso está bueno que suceda. Pues justamente lo que busca alguien que emula la voz de otro es que parezca la voz del otro. Y eso está bueno. ¿Y cómo es esto de trabajar con Fátima? O sea, vos elegís el personaje o te lo van manejando entre los dos. ¿Y cuánto tiempo te lleva más o menos de decir, bueno, esta investigación, este estudio y tratar de sacarlo? No, lleva mucho tiempo. Igual, primero, laburar con Fátima es muy divertido, porque lo que pasa acá en el escenario sigue sucediendo cuando nos vamos a comer, o sea, nos juntamos a cantar, hacemos karaoke, nos divertimos muchísimo. Entonces, por ejemplo, el cuadro de Cacho y Valeria que hacemos acá surgió el año pasado, creo que fue la última cena que hicimos, que nos pusimos a cantar e hicimos el tema Por Amor a Vos y Norberto, su marido, el director, dijo, chicos, este es el próximo cuadro para el año que viene. Ahí entró Cacho con Valeria, después Cerrat, yo ya lo venía haciendo solo, faltaba un compañero para Mercedes Sosa, lo propuse y me dieron el ok, y Pimpinela fue directamente decisión de los dos, de Fátima y Norberto, y bueno, tuve que ponerme a laburar para sacar a Joaquín. Y realmente la gente que está ahí detrás de cámara no se puede perder de esta obra, y bueno, y por supuesto, de esto de emocionarse, que lo hablaba recién con Fátima también, que uno, si bien viene a ver un espectáculo de humor, pasa por todas las emociones, por la alegría y también por esto de reflexionar acerca de hacer humor, pero desde otro lugar. Sí, y aparte con mucho respeto, pero el teatro, son las dos caritas, las dos máscaras del teatro, ¿viste? Una mascarista triste y una máscara contenta, y creo que acá sucede eso, y está bueno que el público se lo lleve también. Pero nada sería posible si ustedes no pusieran todo ese entré y toda esa pasión por lo que hacen realmente. Sí, bueno, pero también es importante que venga la gente también, ¿eh? Está bueno que, sí, el público, es una frase muy hecha, muy trillada, pero es verdad, sin el público nosotros no tenemos nada que hacer acá arriba. Pero el público se renueva. Claro, y aparte nos retroalimentamos también con el público. Sí, bueno, y de hecho que vienen ganando premios y premios y premios, yo no sé, ¿este año qué les van a dar a ustedes? Y esperemos ya, ¿qué pasó? No me llevé ninguno. Así que espero que sí, espero que sí. Pero sigan los artistas de esta obra. Sí, que se ganó el oro la obra, es como si fuera mío también. Claro. Pero bueno, no, el premio es un mimo nada más, pero lo importante es venir a laburar acá, laburar contento, con un buen equipo, somos toda una familia, y eso es fundamental. Eso es lo que yo agradezco. Fernando, entonces, en el Teatro Coral, ¿cuáles van a ser los horarios de función y demás? 22 horas la primera y 0.30 la segunda, ¿no? 0.30 la segunda, de martes a domingo, acá en el Coral. Vengan que hay un desfile de artistas que... Impresionante. Sí, un cachet no se puede pagar de verdad con tanto artista que hay acá arriba. Así que es un lindo espectáculo, espero que vengan. Y bueno, ver a Fátima, que es una genia, nosotros la acompañamos dentro de lo que podemos. Bueno, y yo cuando esté por terminar la temporada, seguramente voy a venir, porque acá esta obra, les puedo asegurar que se lleva premio este año. Así que gracias, Fernando, gracias nuevamente. Un beso grande y muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos.